jajaja jajaja pirria se tardó se tardó se tardó se tardó se tardó se tardó esta ligero no pepe yo te voy a cazar no te tardaste esta tardado pirria pirria nooo pirria hasta la señas eiii no se pirria no se pirria 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 va a ver los dos los dos están raros ooooh ahhh 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 a este paté nadie lo está agotiendo es que es allí la que marca ahhh 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 para tenerla tiene bien marcado pero que tú está más hasta casi lo revienta lo mismo lo que tenía más blanco es decir no 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 y emociona la dicha está esto es masoquista de verdad jajaja mira le dolió pero es que fue que mon cabal a y todavía provoca como hombre voy adelante porque atrás ya no en la nalga en la nalga en la nalga ahora en la nalga en la nalga ya está pasando es que falta todavía dos minutos en la nalga mejor ya tenemos fregados paterna la nalga pegue la nalga pegue duro es que me gana es masoquismo es masoquismo masoquista es masoquista no es masoquista es masoquista es masoquista Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, papel o tijera. Tira, tira. Me hizo que me la quitamos. Tira, se cayó. Ya lo tengo. Tira, tira. Tira, papel o tijera. Tira, papel o tijera. Ay, perfecto. ¿Cuál es el novio, Lipe? Tira, papel o tijera. Julio. Sí, todavía está a punto de entrar. Tira, papel o tijera. Si querés entrar a esta ronda, podés todavía. En vez de hilo. En vez de hilo. Tira, papel o tijera. Pero hilo, cómo aguanta con los huesos. Tira, papel o tijera. Tira, papel o tijera. Tira, papel o tijera. Tira, papel o tijera. Ya no se siente, ya le durmió. Si me das, me ha gotado. Tira, papel o tijera. Patalea, mira el chuga, mira el chuga. Éste está enojando, malacross mission. Cresuda, mira el chuga. Tira, papel o tijera ya. ¿ NV ya? Tira, papel o tijera ya. aquí viene el desgraciado a ella le dijo ella le dijo cambio de rotación vaya compartir estoy agarrado en serio yo le quiero dar conmigo 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 hola mamá mamá Ese que yo estaba pegando todo lo ha sido hecho piedra, papel, tijera ya piedra, papel, tijera ya piedra, papel, tijera ya piedra, papel, tijera ya мои dos jajaja 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 i ¿Vos querés de verdad? ¿Querés otra ronda? Hay que dar con ganas, hay que dar con ganas, usted la va a perder porque nosotros vamos para el río, las tres y media son apenas, ni agua hay, bajábamos ahí. ¡La esposa de los tacos! Teníamos tiempo, se van a matar. Al palo taquero vamos a ir. Al palo taquero vamos a ir. ¿Quieren vender tacos ahí? Sí, ahí venden tacos, invitan a tacos ahí. Sí, de verdad, así se llama, el palo taquero se llama. ¿Cómo se llama? El fresco que está ahí, pues, es el refrigerio. ¿Usted quiere decirle, Miguel? Que lo acabemos. Mirá, él no sabe si van a traer refrigerio ahora. Y no, usted le dijo, pues. Pues sí, yo le dije que sí, pero ¿qué? No sé. ¿Para dónde vamos? Pero ya tendría que estar aquí, porque así nos vamos a disfrutarlo. Porque cuando llegué, estaban ahí en la cocina de Juan, ustedes lo tenían haciendo. ¿Quiere que le enseñe al volte-gato que vio en el baile, que le gustó? Y el chele. ¿Quiere que le enseñe ahí este? Ah, este, el chele quiere que le... Este, quiere verlo, dice. Pues sí, el chele quiere ver cómo lo hizo Juan. Dale pues. Dale, dale, vos. Dale, vos. Aquí, hombre. Así, mira. Así, mira. Así, mira. Así, ve. Así, ve. Así, ve. Así, ve. Chuleta. Ah, sabe bailar así. Ah, más o menos, más o menos. Es que primero la mano. Es que está gorda ahora, Juan. Yo también puedo, pero vamos al Rillo. ¿Ah? Sí, yo me la puedo. Ah, sí, va. ¿Está bien gorda? Sí. ¿Está bien gorda? ¿Está bien gorda? Sí. ¿Está bien gorda? No. No. Más o menos, más o menos. Dale pues. ¡Bajete! Es que está bien chel. Echale, puede de también. Dale chel. Que están caídas de cara enterrado. Sí, puede, por eso me estaba diciendo. Ah, vaya. Ese sí es alto, ve. Y eso es lo que buscaría hacer, va. ¿Ese es lo que buscaría hacer? Eso es lo que voy a hacer. ¡Ese es lo mejor! ¡Nadio mejor! ¡Eeeeeeeee! para acabar a huevar te quería eso tiene razón porque al ver uno tal vez uno lo podría hacer pero tiene miedo obviamente sabes quién puede de verdad el cómo llaman el bichito de los cusucos sí para saltar para impulsarte va a conseguir vámonos para el río